Es un honor que nuestro gobernador venga a la localidad, pone de relieve lo que significa el turismo para la provincia de Buenos Aires, así que agradecerle a Axel, a su equipo de gobierno con el que venimos trabajando fuertemente, porque además de ser una temporada sumamente compleja en términos económicos, lo ha sido en función del temporal lo que hemos vivido. Y esto que vino a anunciar nuestro gobernador, el apoyo a través de los descuentos de cuenta de NEI, viene a favorecer el bolsillo de los trabajadores, viene a aliviar un Estado presente, un Estado trabajando fuertemente, sobre todo en un distrito como el nuestro, un distrito que depende del Estado Nacional, donde los anuncios del gobierno de Miley han afectado fuertemente. Y eso se nota en el consumo de nuestra ciudad cabecera, se ha notado también en Poboncó, así que estos descuentos que ha anunciado el gobernador vienen a fortalecer el consumo interno. Nosotros vamos a seguir trabajando con las regulaciones del Estado para cuidar el ambiente, pero para cuidar el trabajo, la producción. Si ustedes me piden que les dé una respuesta, ¿qué de todo lo que Miley tiene planeado abandonar vamos a poder sostener? La verdad que en este momento no la tengo, si la vocación y también el trabajo, no los he visto nunca recorrer ni nuestra provincia de Buenos Aires ni el interior, entendiendo cómo son los problemas. Tal vez de ese desconocimiento sale la insensibilidad. La provincia de Buenos Aires, el interior de la provincia necesita no menos Estado, más Estado. Y nosotros nunca nos vamos a borrar, tendremos dificultades, las explicaremos y trataremos de sostener todo lo que podemos. Lo que no podemos sustituir es todo lo que va a dejar vacante el gobierno nacional, las mil obras que hacía. Es muy duro para la provincia de Buenos Aires, que repito, necesita más educación pública, más salud pública, más infraestructura. No va a ser un privado el que venga a hacer enormes inversiones acá, tiene que estar el Estado.